Los hosteleros de la Comunidad Valenciana continúan su batalla. Primero, acamparon en el Palau de la Generalitat Valenciana 13 tiendas de campaña que todavía continúan ahí, a pesar de las lluvias y el viento de estos días. Y ahora llegan a la capital de Alicante, frente a la sede de la Generalitat, con el mismo objetivo, conseguir ayudas reales. Llevamos siete días a las puertas del Palau, nos están oyendo pero no nos escuchan. Pedimos que nos dejen trabajar y si no nos dejan trabajar, que compensen a las empresas. La gente que está aquí tiene familias. Más allá de un negocio que mantener, tenemos hijos, tenemos recibos de luz, tenemos que llenar nuestras neveras. Y con buenas palabras y ruedas de prensa, cuando llegamos al supermercado a pagar los alimentos para nuestras familias, pues no nos atienden. Desde el sector ponen en valor el sinsentido de las medidas sanitarias para evitar la expansión del COVID, ya que por su parte acatan y seguirán haciéndolo todas las restricciones, pero piden sentido común en ellas y que si les cierran, al menos el Gobierno se haga cargo de los gastos. Medios técnicos, experiencias sanitarias, que pueden garantizar que todos los inconvenientes que nos plantean para que podamos abrir estén solucionados. Yo no sé si tiene que llamar, como decía él, medidor de CO2 o ultravioleta, yo no lo sé, pero existen científicamente demostrados. Es cuestión de valorarlos y decirnos así, sí que se puede abrir. Hay locales que están haciendo esas instalaciones. De hecho, como un poco están disfrutantes, hay pruebas piloto que se están haciendo en otros lugares, se están haciendo y esas pruebas están resultando. Además de poner ejemplos de otras alternativas que ayudarían a prevenir contagios sin necesidad de cerrar negocios, también comparan la autonomía valenciana respecto a otras comunidades, que a pesar de tener mayor incidencia de coronavirus, no tienen medidas tan restrictivas. Tenemos los mejores datos de toda Europa y con los mejores datos de Europa tenemos las medidas más restrictivas. Nosotros incidimos en que somos parte de la solución. La gente cuando está en un bar, en una cafetería, en un pub, en una terraza, está cumpliendo una medida porque los propios hosteleros estamos encima de ellos. Pero no nos engañemos. ¿Acaso la gente cuando se marcha a su casa a las seis de la tarde se van y se encierran? No. Se siguen juntando las casas, van a fiestas privadas. Los hosteleros insisten en que no piden más que poder abrir y trabajar y que, de no ser así, por lo menos se les compense económicamente. Por ello confían en que el 9 de mayo, junto con el fin del estado de alarma, vuelva en cierta medida la normalidad.